Basta ya Hay que enfrentarse con la verdad Nuestro camino llegó al final Basta ya Cuando la llama no existe más Las cosas tienen que terminar Ya sea bien o mal No puedo inventar tu felicidad Basta ya De ser la víctima Basta ya Basta ya Hay que volver a la realidad Basta ya Basta ya Estás perdiendo tu dignidad Debes pensar con tranquilidad Debes volver a la realidad Basta ya Basta ya No tiene ya caso alimentar Un fuego que nunca va a entibiar Nuestra intimidad No puedo inventar tu felicidad Basta ya Basta ya Basta ya De ser la víctima Basta ya Basta ya Hay que volver a la realidad Basta ya 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 ¡Suscríbete al canal!